Coros Coros Chasquea los dedos Padre nuestro Que Sante arriba Que Que Carolina Esa canción La trajo Richi a nuestro hogar Es esa Y cuando dijo Padre nuestro Yo dije, pero Richi, mauflo, mauflo Regala Y yo pensaba Que era una canción No se como un Padre nuestro Te amo, de Dios Permite Don H Pero Esa canción Esa canción Escucha Esa canción Ya Esa canción Esa canción Y Esa canción Esa canción Para